El templo del templo Acércate, abrázame, o dame tu mano, no me abandones Escúchame, amor no tengo excusas, yo nunca te fallé, siempre te quise Y tú te marchas, dejando un vacío Quiero un amor que busque ser feliz, que no sea complicado y no me haga sufrir Me duele, me duele Quiero un amor que busque ser feliz, que me enamore y que confíe en mí Porque me duele, me duele No, no, no Escúchame, mírala, mírala, lala, lala, ¿cómo va? Sola y abandonada, sola y abandonada De mí no quieres saber absolutamente nada Deja el orgullo que no te lleva a nada Y ya sé que estás enamorada Que te nota en la cara que tienes problemas con la almohada Baby, no inventes, no te hagas la indiferencia Me duele, me duele Quiero un amor que busque ser feliz, que no sea complicado y no me haga sufrir Porque me duele Me duele Quiero un amor que busque ser feliz, que me enamore y que confíe en mí Porque me duele Porque me duele Si ella está sintiendo lo mismo que yo No hay que sufrir por amor Me dice la gente Y debo ser consciente, pero Dime cómo hago yo Si no soy tan fuerte Mi corazón llora Se siente el vacío Regresa ya Porque tú y yo Somos como arena y el mar Como las estrellas y la luna Que necesito como la tierra en la lluvia No te marchas Deja tu vacío Quiero un amor que busque ser feliz, que no sea complicado y no me haga sufrir Me duele Me duele Me duele Me duele Quiero un amor que busque ser feliz, que me enamore y que confíe en mí Porque me duele Me duele Oh Soño nunca tanto Ok Soco class Ya tú sabes cómo es Dime que no Ok No te escuchas a un amor que me quiere y me dé su cariño Que me quiera que me des un cariñito, hagamos realidad este amor tan bonito Necesito una nena que me quiera, sepa que la vida es más bien la duda Y ya veré su mirada enamorada, su sonrisa bella en las mañanas ¡Viva clase!